El Instituto de Pensiones del Estado compró e incorporó productos milagro a su cuadro básico de medicamentos. En medio de la crisis por desabasto que comenzó el sexenio pasado, el IPEJAL sustituyó claves de medicamentos e incorporó nuevas para comprar cremas y colágenos elaborados por un laboratorio de nombre Global Toys.